... Seguridad en el trabajo. Purificadores de aire para respirar. Cada uno de estos empleados se enfermará. A pesar de que no se sienten enfermos ahora, pueden enfermarse en un futuro. Ellos se lo han buscado. Es posible que cuando tengan niños, estos nazcan enfermos. Todo esto pasará por lo que acaban de hacer. Esto no le tiene que pasar a usted. No le pasará si recuerda seguir estas medidas de seguridad. Las mascarillas purificadoras de aire le brindarán seguridad si las usa adecuadamente. Pero ningún implemento de seguridad puede cumplir su misión si no se usa. Antes de enfocar los errores que ellos cometieron y aprender cómo pudieron ser evitados, observaremos una mascarilla purificadora de aire común para ver cómo funciona. Todas estas mascarillas son purificadoras de aire y todas desempeñan la misma función. Ellas procesan el aire que está contaminado de tóxicos y sustancias peligrosas para que el aire que sea inhalado, si utiliza la mascarilla correctamente, sea limpio y sano. Este es un repuesto de reemplazo. Es la parte de la mascarilla que trabaja purificando el aire. Dura un mínimo de tiempo y tiene que ser reemplazado. Esto es lo que hace. Vienen en tres estilos. Un modelo filtra las partículas microscópicas de polvo que vienen en el aire antes de que usted las inhale. Los puntos que aparecen son los tóxicos y las líneas representan el aire que la persona está respirando a través de la mascarilla. El filtro atrapa las partículas microscópicas del mismo modo que la malla de una ventana protege su casa de los insectos. El aire purificado pasa a través del filtro. Otros filtros utilizan químicas. El color rojo representa gases y vapores peligrosos. Las líneas representan una vez más el aire que respira la persona que utiliza la mascarilla. Los químicos absorben los gases y vapores dañinos para que el aire respirado por la persona sea puro y seguro. El tercer modelo de mascarilla combina ambos métodos. Los cuales son seguros para trabajar con sustancias tóxicas que contengan partículas de polvo, vapores y gases tóxicos. Debe tener en cuenta que el filtro solo dura un mínimo de tiempo y que debe ser reemplazado. Es un poco difícil darnos cuenta cuando el filtro ya no funciona y debe ser reemplazado. Dependiendo de la mascarilla que use, usted puede experimentar una de estas señales. Si el aire que respira se empieza a sentir caliente, si se le dificulta respirar o si empieza a oler o a sentir el sabor del material. Si cualquiera de estas señales le pasa, se dará cuenta de que la mascarilla no funciona y es hora de cambiar el filtro. Solo destornille el viejo y ponga el nuevo. Tan fácil como eso. Y tiene que hacerlo, porque si utiliza una mascarilla con un filtro usado, no tendrá ninguna protección. Tiene que asegurarse de que está utilizando el filtro correcto designado para protegerlo en diferentes tipos de trabajo. Cada uno de estos filtros de colores lo protegerá de diferentes sustancias tóxicas. Y si usa una mascarilla con el filtro equivocado, es como si no usara ninguna protección. Hay otros puntos importantes, además del uso correcto. Antes de estos, observemos a los trabajadores y los errores que han cometido. A Mike se le olvidó afeitarse. Ese es un detalle importante cuando se usa una mascarilla. Esto causa que se filtren tóxicos a través del espacio que queda entre la barba y la mascarilla. La mascarilla no podrá protegerlo si hay algún obstáculo entre ella y su piel. Algunos de los tóxicos, como las pinturas en aerosol, no solo le causarán dolores de cabeza, náuseas, sino otro tipo de enfermedades que se manifestarán a través de los años. Puede sufrir daños en el cerebro, en el sistema nervioso y en los riñones permanentemente, o causarle enfermedades genéticas. Esto significa que el no utilizar la mascarilla correctamente puede interferir en su vida y a la vez en la de sus hijos. El trabajo de Kevin es quitar asbestos. Él ignoró un factor de seguridad muy importante, el cual creyó que era insignificante. No revisó su mascarilla para limpiarla cuando era necesario. Tampoco limpió la orilla de su mascarilla con papel higiénico la última vez que la utilizó. Y ahora emplea su dedo para ahorrar tiempo. Por ahí, se pueden filtrar fácilmente los asbestos. Los asbestos causan problemas respiratorios y cáncer en los pulmones, estómago, el colon y el recto. No los puede causar inmediatamente, sino a través del tiempo. Si aspira demasiado asbesto, no hay forma de evitar una o más de estas enfermedades. A Dave se le olvidó obviamente o trata de ignorar una de las reglas más importantes de seguridad. Use solamente la mascarilla correcta para el tipo de trabajo que está desempeñando. Al utilizar una mascarilla común de papel que no es apropiada para el trabajo, está corriendo el riesgo de dañar seriamente sus pulmones por el vapor químico con el que trabaja. Probablemente, usted ya se dio cuenta de lo que le sucede a Bob. Él tiene problemas respiratorios por los tóxicos que está aspirando. Quiso arreglar el problema cambiando el filtro, pero lo reemplazó con uno equivocado. Y ahora sufre de dolores de cabeza y malestar estomacal por los solventes con los que trabaja. Se le irrita la nariz, garganta y pulmones. Y dentro de unos cuantos meses, se dará cuenta que perjudicó sus riñones, hígado, cerebro y su sistema nervioso. Aquí hay alguien que está a punto de quebrantar las reglas más importantes. Por el motivo de que esta mascarilla no es la apropiada, él no estará protegido de los vapores de la soldadura. Y por consiguiente, esto le causará fiebre. No utilice la mascarilla de otra persona. Las mascarillas son como la ropa. Hay diferentes tamaños y estilos apropiados para ciertas gentes, porque no existen dos personas que sean exactamente iguales. Asegúrese de que su mascarilla encaje perfectamente en su cara cuando se le asigne un trabajo que requiera de ella. ¿Qué es esto? Le llamamos a esto pasaje del arco iris. Al leerlo en voz alta, ejercitas tu mandíbula y tu cara, y tus músculos se mueven. Al no filtrarse nada a través de la mascarilla cuando digas el pasaje del arco iris, entonces nos daremos cuenta que está hecha tu medida. ¿Estás lista? Claro. Bien. Probemos. ¿Te queda bien? Ajá. Bien. Quiero asegurarme que la mascarilla ensamble perfectamente con las formas de tu cara y que te proteja completamente. ¿Lista? Ahora pasaremos a la cámara de pruebas donde hay una sustancia que nos servirá para probar cuando tú leas si hay algún hueco por donde se filtre. Si así fuera, me lo haces saber y lo arreglamos. Ajá. ¿Lista? Lista. Vamos. Cuando quieras, puedes empezar a mover tu cabeza, los brazos, pero trata de mover esta parte de tu cara y la mandíbula sobre todo. Cuando la luz del sol atraviesa las gotas de lluvia en el aire, se ven como prismas y forman un arco iris. El arco iris es un... ¿Qué te pasa? Siento un olor a... como a banana. Es que la máscara no ensambló, entonces probemos con otra. Lo que aspiraste fue un gas derivado del acetileno. Ya vuelvo. Las personas lo buscan, pero nadie lo encuentra. Cuando el hombre busca algo fuera de su alcance, los amigos dicen que está buscando el cofre de oro al final del arco iris. ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Lo logré! Ya está. Esa es la máscara. Puedes salir. Esa te queda bien. Sígueme. Ahora lo que voy a hacer es anotar la información de los filtros para que queden los archivos. ¿Qué te parece? Claro. Y eso es todo, amigos. Pero ahora ya se dieron cuenta de lo importante que es el usar una mascarilla que está hecha solo para usted. No ignore ciertas reglas solo para ahorrar tiempo. Siempre debe estar consciente de lo peligrosas que son las sustancias tóxicas con las que trabaja. Ahora, procure ponerse su mascarilla apropiadamente y que sea la propia para el trabajo que va a desempeñar. Ahora observemos la siguiente escena y se darán cuenta de cómo hacerlo. Los hombres deben afeitarse muy bien y asegurarse de limpiar regularmente sus mascarillas después de usarlas. Tómese el tiempo de ponerlas en una bolsa de plástico y guardarlas en su casillero para que no se dañen. Esté alerta de cualquier filtración, dificultar al respirar o cualquier olor, sabor o irritación. Y lo más importante, no lo ignore. Utilice solamente su propia mascarilla. Oye, amigo, usa la mía. No, gracias. Si algo le sucede a su mascarilla, reemplácela inmediatamente. Entonces ve al depósito para que te la cambien por otra. Usted debe estar consciente de lo peligroso de las sustancias con las que trabaja y de las clases de filtros que necesita para protegerse. Lea cuidadosamente las instrucciones y asegúrese de que su filtro sea el correcto. No importa el riesgo que corra con los materiales que trabaja. Siga al pie de la letra las instrucciones de seguridad. La seguridad y su salud es responsabilidad suya y de su patrón. Cuide su trabajo. Pero lo más importante, cuide usted mismo no olvidando lo que hemos visto ahora. Su salud y seguridad empiezan con usted mismo. ¡Gracias!